Se lo llevó. Entonces, el fotógrafo que está aquí en Chile. Colón. Colón. Ay, Colón, denme el aplauso. ¿Eso sigue bien? Desde la Gran Canzana, este hombre vestido de árabe. ¿Ves iba a ello? El árabe vestido. El árabe vestido a él. Ahora tiene una nariz, tiene una nariz fabulosa. Miren, la muchachita se llevó al viejo para su casa. Y gozó muchísimo con él. Y él creía que estaba acabando. Hasta que un día, él mismo recapacitó y dijo, ay, no, yo me voy a poner mi vieja. La mía es. Se va para su casa. La doña lo recibe con los brazos abiertos, con todo abierto. Y lo perdonó. Hasta que un día, como dice el refrán, Dios y hombre, mujer y astucia, lo esperó que llegara cansado, sudado y oloroso. Y le dijo, siéntate aquí, ven, que yo tengo algo que decir. Dale. ¿Cómo que andamos todos? Dale. Dale. ¡Cochos! ¿No era esa, papi? El carne que iba. La de la mujer. ¿Se fue? ¿Se fue? ¿Dónde está? ¿Dónde está ella? Andy Sala. Vengo acá, chula. Ven, chula, ven. Ponte ahí. Andy Sala. Saludos para ti, mi amor. Óyelo ahí, ese es el tuyo. Dale, bachala, ahí. ¿Te has creído tú que yo no valgo si tengo el corazón en carne viva? Cobarde, fuiste tú, aprovechaste de los mejores años de mi vida. ¿Te has creído tú que yo no valgo si tengo el corazón en carne viva? Cobarde, fuiste tú, aprovechaste de los mejores años de mi vida. Cobarde, fuiste tú, provisionen con misión. Es un tal y elño de los mejores años de mi vida. Es un tal y el día de mi vida que me pierdo usted y tengo el corazón en victory. Si es que puedes olvidarme, yo también he conocido, no te lo había comentado, porque lo que lo hiciste, basta de tantas mentiras, él también sintió mi carne, lo que sí con nunca es trampa. ¡Ay, que sí! Basta de tantas mentiras, él también sintió mi carne, lo que sí con nunca es trampa, te aprecia ser buen amante. ¿Qué te has creído tú, que yo no mando, si tengo el corazón en carne viva? Vaya acá, cobarde, puse tú, aprovechaste de los mejores años de mi vida, vente, ya no quiero verte, machista y significante, te crees más hombre que todos, por tener muchas amantes, no, esa idea es así. Con tu dedo despiadado no me lastimes, querida, que me abriste en el costado, ¿cómo que dice? Con tu dedo despiadado no me lastimes, querida, que me abriste en el costado, ¿cómo que dice? Con tu dedo despiadado no me lastimes, querida, que me abriste en el costado, ¿cómo que dice? Con tu dedo despiadado no me lastimes, querida, que me abriste en el costado, ¿cómo que dice? ¡Oh! ¡Bravo! ¡Bravo! Déjame decirles algo. Esos dueños del circo son tan malos.